Yo había hecho algo igual, ¿no? Además, algo tan especial así, nunca lo había hecho. Y esta vez, la vez que tenga el valor, siempre lo he tenido, lo que pasa es que nunca había tenido tiempo. Y yo creo que para hacer cualquier cosa siempre debe haber un tiempo, un tiempo adecuado y un tiempo necesario. Yo llego aquí a México y desde Tampico yo he venido aganchado, ¿no?, con alguien que... Pues ustedes deben imaginarse, ¿no? Este, en la vida, se puede decir, Maritán se lleva, se llevan muchas, muchas cosas. Yo siempre he sido uno de los que tengo que reflexionar porque no me puedo dejar llevar por cosas extrañas, ¿vale? En el año de 1977, a ver, hace 6 años, ¿qué será? 76, ¿verdad? En el año de 1976, en un día de informe, pues como tenía que ser, a la edad de 33 años, alguien llega a mi vida y, pa, me corta las alas. Esta persona que me corta las alas después me da dos hijas y pensando siempre en el celo de que alrededor de mí hay muchas mujeres, hay muchas chicas. Entonces, yo siempre le dije a ellas, ¿sabes qué? Las chicas me quieren por las canciones, me quieren por lo que soy, por el respeto que yo les brindo. Y yo las quiero por el respeto que me brindan. Este público debe de entender lo mismo, debe pensar que yo les canto con cariño, les canto con afecto y no es con el fin de conseguirme amoridos ni nada por el estilo. Para esto, tuve que constatarlo a través de mis sentimientos. Había alguien que siempre hacía estas cosas y que vaya y que para acá y que tú con otras y que tú con eso. Pero la verdad, nada sucede de eso. Si alguien pudiera decir eso, pues ya ven, ya lo estamos escuchando a través de mi palabra, es una verdadera palabra. No tengo más que una sola y tengo un gran público. Si este público algún día me llega a dejar porque sabe que tengo a mis hijos y porque sabe que vivo como un hombre, entonces, qué decepción me va a dar. Espero que nadie lo entienda así y los quiero con mucho cariño. La canción que Dios le dice a esta persona fue de que reflexionara y que no se dejara llevar por cosas extrañas, que se quitara la venda. Y para eso lo dice esta canción, se llama Reflexiona. Reflexiona. Hay momentos en la vida que no pueden olvidarse. Como los momentos de amor que siempre me entregaste. ¿Por qué quieres ir? No lo sé, me pides que te olvides No lo haces, no lo haces, te recordaré Siempre vivas en mi corazón Por tu caminar, por tu bello amor Tendrás que cambiar y despeccionar Más al día por un mes, yo no quiero que te vayas Más al día por un mes, yo no quiero que te vayas Más al día por un mes, con tu loca ya me quieras Todo cambiará, todo pasará Si de nuevo el juego es de la vida Todo cambiará, todo pasará Si un nuevo día cuando vendrá Cociembre de hoy, venido de viento de la vida ¡Gracias! 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 Escuchemos lo que nos platica amigo Tavar. ¡Gracias! 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 Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy moviendo y estoy preocupado. Oye, abogado, quiero que me insultes, estoy acharando desde tanto amor Pagándole yo a mi pueblo, a las autoridades y a todos con una, pues pues con mi presencia Que no sé si es mucho o es poco En este programa, gratuito por cierto, todo con el fin de hacer una cosa, pues como labor, se puede decir cultural En el año de 1900, que sería, 80 o 79, estuve en el primer festival Después de darle a Matamoros, mi vida, mis canciones, todo eso, en el festival de mi pueblo No creen que pasa una cosa ese día, no sé qué policía acusa a mi padre de que no sé qué cosa Y lo meten en la cárcel, me sentí tan mal, o sea, con ganas de haber abandonado mi pueblo para siempre Pero como les digo, las cosas en la vida, todas son reales Poner los pies sobre la tierra es lo principal para vivir mejor Entonces, no cabe dudar que hay gente de mala voluntad, ¿no? Me hizo esto por, no sé, por celos, por envidia, por no sé qué O simplemente porque, pues a veces se consideran con poder Pero eso no me interesa, yo quiero a toda la gente Yo no soy nadie para criticar ni para acusar Esa vez, en mi ciudad sucedió eso, me sentí muy mal Pero son cosas que la vida guarda, como antes dije Y yo nunca he tratado mal a nadie para constatarles que mi cariño a mi pueblo sigue en pie Y que mi cariño es sincero y que a nadie le guardo rencor Porque nunca he tenido problemas con nadie, ¿verdad? En el año de 1981 hice una canción Se llama El Festival de mi Pueblo Y en el Festival de mi Pueblo Pues lo hice precisamente para recordar Y para apagar con ello Todas las malas equivocaciones Todas las, o sea, todas las malas cosas y todas las equivocaciones Los voy a enviar esta melodía Y vean los detalles De verdad, miren, esto lo platico yo No con el fin de las que no era nadie Sino con el fin de que se den cuenta Cómo me duelen las cosas Cómo me llegan Y que no se olviden que soy humano Que tengo un corazón Que soy de la misma materia Y que tengo mis sentimientos Que vivo y que vivo Esta canción para mi pueblo la hice Pero la hice con mucho amor El Festival de mi Pueblo Radio A.I. En un muy especial Con Rigo Tobar Ahora, continuamos con Rigo Tobar Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré De ti me enamoré Bueno, este Pues fíjese que Pues siguiendo con esta onda Estamos en un programa muy especial Esto es muy especial Y esto es una cosa Que Radio A.I. quiso hacer Y desde luego yo me Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Como fíjese que siempre hemos estado de acuerdo también En el cual vamos a hablar como de los reporteros, ¿no? Este, a veces que me retan Y les digo Me dicen Un día la gente te va a olvidar Le digo, fíjense que no Procuren hacerlo Y verán Le digo, lo único que no se va a hacer es La cuestión de los sentimientos Y me da mucho gusto cuando ellos Se dan cuenta de que Realmente la gente se me quiere Porque ellos empiezan a decir Y empiezan a hacer Y todo esto Y entonces la gente por otra vez me dice No, pero ¿cómo? Y quiero este que el otro Entonces yo tengo mi público Y eso es A toda edad Y eso es